audio jungle hola hola que tal amigos les saluda djlexis.com y estas son las ofertas de empleo del día de hoy 13 de julio del año 2021 bueno por aquí salieron ofertas para oficial de obra gris ah pero aquí dice que para trabajar que un mes en nariño ah no 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 pero bueno ahora lo paso de todas maneras se necesita mesera y ayudante de cocina por acá están necesitando un cobrador con moto gota a gota por aquí auxiliar contable y por acá se busca barbero bueno vamos con los numeritos recuerden que estas ofertas yo las encuentro por internet y ahí se las paso vale ya ustedes es responsabilidad de ustedes lo que hablen con las personas yo no las conozco solo les hago el favor de publicar las ofertas de empleo para que ustedes se enteren nada más no tengo nada que ver más bueno dice aquí necesito oficial de obra gris para trabajar un mes en nariño fundir losa columna vigas y pegar ladrillo y esmaltado de piso bueno pueden comunicarse al 305-865-0239 se me coló eso ahí pero bueno para nariño para trabajar a nariño bueno hay gente que pueda que le guste ir a trabajar por allá se necesita mesera y ayudante de cocina solicito señoras para meseras y ayudantes de cocina mayor de 30 años mayor información comunicarse al whatsapp 311-813-9191 dice por aquí se necesita corador con moto se necesita corador con moto papeles al día con experiencia en cobros gota a gota sin experiencia no me sirve no me llames así dice ahí ya que se necesita surtir ruta buena presentación personal escribir al whatsapp para decirte dónde enviar la hoja de vida bueno 314-874-5461 por aquí dice auxiliar contable se necesita persona responsable que maneja el programa de size open size open manejo de facturación nómina pago de proveedores impuestos consignación bancaria muy fundamentalmente para el puesto bueno fundamentalmente para el puesto bueno 310 el numerito 597-3279 y por aquí dice que se busca barbero y manicurista responsable para trabajar en barbería acreditada ah bueno es acreditada que bien estamos ubicados en el barrio libertadores por el club noel dice pueden escribir al 310-643-4100 recuerden que djlexis.com les tiene de todo de todo de todito para sus fiestas en cali si van a armar alguna fiesta llamen a djlexis.com al 318-394-8177 bueno para las personas que quieran pertenecer al grupo de empleos pueden escribir por whatsapp al 316-839-9586 ahí te contesta un contestador automático y tú vas siguiendo las órdenes que él va te va poniendo ok bueno seguimos con djlexis.com radio empleos cali radio clasificados cali tu mejor opción para encontrar empleo sigue en sintonía de radio clasificados cali una gran opción para conseguir empleo bueno mi gente continuamos continuamos con más ofertas de empleo con djlexis.com ya tú sabes radio empleos cali por aquí salió trabajito dice persona que sepa manejar y sea responsable bueno por aquí necesitan un mensajero auxiliar logístico externo por aquí están necesitando un asesor de ventas por aquí un operario de máquina plana por aquí están buscando comercial comercial asesor un asesor comercial y por acá buscan manicurista para sala de uñas ahí le van los numeritos pues ya saben que estas ofertas las encuentro por internet y se las paso a ustedes no conozco a las personas pilas que hay muchas ratas por ahí hay muchas ratas online que le gusta quitarle la platica a la gente por medio de estas ofertas y todo eso entonces en la jugada no se van a dejar engañar de esas ratas online bueno dice por aquí se necesita persona que sepa manejar y sea responsable más info por whatsapp bueno escriban ahí a ver de que se trata 300 653 86 97 por aquí mensajero auxiliar logística dice bueno dejar una leyenda por aquí dice antes de aplicar a esta oportunidad de empleo favor tener en cuenta que se reciben hojas de vida por whatsapp o al correo electrónico no se atiende llamadas por las múltiples solicitudes que nos llegan obvio lo que le he dicho a ustedes hay mucha gente que no contesta es porque pues obvio llega mucha bueno en estos grupos hay mucha gente no solo este grupo que tengo hay muchos si me entienden entonces llega mucha gente a escribir a llamar entonces paciencia mi gente leer con detenimiento para que para que evalúe si se ajusta a su perfil bueno solicitamos mensajero experiencia con direcciones especialmente zona distrito mínimo un año vinculación directa prestaciones seguridad social contrato indefinido solo que solo serán valoradas las hojas de vida con experiencia en el cargo esa es la otra cosita que yo les digo a ustedes no puedes enviar miles de hojas de vida tienes que esperar que ellos que ellos escojan y pues si envían mil y necesitan a tres los otros setecientos el resto mejor dicho los otros 997 te pailas bueno pueden comunicarse al 312 819 32 64 asesor de ventas importante importante empresa la ciudad de cali requiere asesores de ventas con o sin experiencia este es con o sin experiencia excelente salario más bonificaciones incentivos interesados llamar al teléfono o traer la hoja de vida al barrio la selva horario de oficina oigan bien horario de oficina ok 304 477 10 41 por aquí dice operarios de confección máquina plana empresa textil requiere operarios de confección con experiencia en manejo de máquina plana dos agujas para trabajar a el destajo o sea el destajo es lo que se hagan eso es el destajo se ofrece estabilidad laboral de lunes a sábado pagos quincenales depende como usted mueva la manito depende de lo que se haga así mismo gana bueno pueden comunicarse al 310 701 08 14 por aquí dice asesor comercial estamos en la búsqueda de jóvenes dinámicos con o sin experiencia en ventas de servicios telemercadeo con fluidez verbal y excelente presentación personal para contratación inmediata interesados enviar la hoja de vida vía whatsapp bueno a ver si es el mismo número a ver a ver a ver a ver que di por acá no es otro número diferente o sea que es diferente eso así que pueden comunicarse al 311 655 39 56 y por aquí están editando manicurista para sala de uñas se requieren manicuristas con experiencia en semi permanente acrílico y tradicional con excelente atención y servicio al cliente interesados comunicarse al whatsapp al whatsapp al whatsapp al whatsapp 317 ya venimos con más oferta de empleo esta es la segunda sección bueno mi gente continuamos con la oferta de empleo esta es la tercera sección sigue en sintonía bueno de radio clasificados cali solicitan conductor una gran opción para conseguir empleo tapicero por aquí se requiere asesor comercial computador y asesorio por aquí están necesitando un taxista por aquí están necesitando diseñadora profesional de moda interior y por aquí están necesitando técnica se necesita técnica de salud ocupación ocupacional y por aquí están editando una una joven con habilidades de ventas digitales redes sociales y whatsapp hoy en día el que no sepa manejar todo esto de internet también se jode bueno recuerden que estas son ofertas que encuentro por internet y que se las publico yo por aquí si nada más no conozco quiénes son ellos ni si son ratas o no son ratas tocado tienen que estar muy en la jugada con las ratas online no se van a dejar estafar ok hay ofertas verdaderas y otras falsas dice por aquí solicito conductor urbano cali vehículo tipo sencillo uy una leyenda muy larga dice estimado señor empresa de transporte de cali solicita conductor con experiencia en vehículo de carga tipo sencillo de 8.0 tn a 10 tn licencia mínima c2 para laborar en la ciudad de cali y municipios vecinos experiencia mínima dos años como conductor de vehículo de de carga si de carga se requiere sin multas o con un acuerdo de pago bueno tiene más cosas ahí pero pues ustedes pueden ya más o menos saben lo que le acabo de leer entonces llamen y pregunten a ver que más que más piden de experiencia ok bueno 320 662 77 93 que más requisitos piden bueno dice aquí necesito tapicero pueden comunicarse al 311 761 22 63 por aquí se requiere asesor comercial en computadores y accesorios dice así almacén requiere asesor comercial en computadores con experiencia en ventas tecnología enviar hoja de vida si llena los requisitos si no los llena no envíe nada que lo ignoran al 318 855 32 83 se necesita conductor para taxi atos dice por aquí para turno largo favor escribir por whatsapp el barrio donde vive así que pueden comunicarse al 301 231 00 60 llamen o escriban a ver bueno dice por aquí buscamos diseñadora profesional de moda con experiencia en ropa interior experiencia demostrable no por tiempo sino por calidad de su trabajo lo importante es que sea responsable tenga sentido de pertenencia en la empresa y haga muy bien su labor interesados enviar hoja de vida al contacto 312 707 23 40 recuerden que yeletsis.com les tiene de todo para sus rumbas pueden comunicarse al 318 394 8177 cuando van a hacer sus 15 años cuando se vayan a casar cuando van a hacer rumbitas de cumpleaños aquí está yeletsis.com mi gente ya saben bueno continuamos dice necesita técnica en salud ocupacional concurso de altura vigente y curso de coordinadora de alturas pueden comunicarse al 316 358 06 06 06 06 y por aquí dice empresa solicita vendedora joven con habilidades en ventas digitales redes sociales y whatsapp ok bueno pueden comunicarse al 311 720 05 81 como que para vender ropita no bueno que bien que bien bueno mi gente sigan en sintonía con radio empleos cali con djlesis.com si tu si tu 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 que estas escuchando este audio por primera vez me escuchas y quieres pertenecer al grupo pues escríbeme al 316 839 95 86 ahí te contesta un contestador automático y bueno ahí sigue sigue las opciones que te da ahí y listo ahí te dan el link o lo que necesites de ahí ok y compartan compartan que si esto no le sirve a usted le sirve a otro sigan sintonía de radio empleos cali con djlexis.com a b